de Pasadol. No me faltaba tu sangre, si tú pudieras, también la mía, si tú pudieras colmarme de joyas, no me faltaban pelas ni diamantes, tampoco siento de lunas de miel, igual que un día me regalaste, tampoco le faltaría tu sila. Esos capricios que tanto le gustan y esos viajes de los que le hablaban, pues para ti son toda tu fortuna, si pudieras, si pudieras, si pudieras, ¿cómo no lo iba a hacer? Pero ese diablo maldito que te posee cuando llegas tan de madura, amarga y da me tiene con tanto golpe y tanto depresión, no puedo más. Lo que daría yo por tener al hombre que enamoraba, con sus caricias, sus besos, su alma, por más que lo busco, no logro encontrar. Maldito sea el día en que probaste ese veneno, que te has robado la vida, que nos has robado nuestro sueño, mantengo la esperanza, que pueda volver a casa para curarnos tanto dolor, tanto dolor. Maldito sea el día.